Este va a ser un video más chistoso que hablar del fútbol en general, pero como ya sabemos, soy fan del Atlas y el Atlas está en Lima. Espera un minuto. Mejor para el video. Así que, como les dije, yo soy fan del Atlas y no han hecho nada. No creo que van a hacer nada en un rato, pero ya hice video en eso, ya hice dos videos en eso. Y ahora solo quiero como hacer un video más chistoso o algo así. Yo quiero decir cuáles eran las... Yo quiero poner las tres ganadas que tuvo el Atlas esta temporada y ponerlos del peor al mejor. Y pues empezamos. Ya pasó un minuto y no hemos empezado. Así que, a ver, solo han ganado tres juegos. Solo ganaron tres juegos sobre la temporada contra Juárez, contra Los Santos y contra San Luis. En mi opinión, ninguno era una ganada convencida y nada tan bueno. Así que, ahorita les digo. Así que yo creo que el tercer, como el peor ganada que tuvimos, era contra San Luis. Y yo digo, ¿por qué? Primero, San Luis... Ganó. San Luis iba ganando desde el minuto 7. Y... Pues ya en el juego, lo miramos, mirándolo, se vio como si el atleti no le importaba. Ya está eliminado de la leía. Ya no puede ir al repechaje. Nada. Así que se fueron como si esforzaron menos que normal. Y, bueno, aún ganaron. Gracias al Carlos Robles, después de que bajamos a Santa María por tantas cartas rojas. Sí. Pero también ganamos porque San Luis... Ellos hicieron un error y perdieron uno de sus jugadores. Así que... Ganamos no porque éramos buenos, porque el juego era como normal. Nada. No hicimos nada. Y... Pues sí, era horrible. Un juego bien aburrido. Pero lo ganamos. Es todo lo que quería. Después de como meses sin ganar. Algo. Así que... Yo creo... Esa es la peor ganada. Pero... Ganada es ganada. Así que yo creo que el... Segundo... Este... Con ninguno... Era tan bueno, ¿no? Era interesante los juegos o nada. El... Segundo era contra Juárez. Cuando ganaron también 2 a 1. Pero... Pues... Iban ganando 2 a 0. Juárez se dio asusto con un gol de Martínez. Al 62. Pero... Después... Atlas se puso para atrás. Se esperó. No hizo nada más. Y... Ganamos 2 cartas raras de Mateo Bacira y Yoli Gaicedo. Pero... Ganamos. Yo creo que... Ganamos por suerte. Porque no... Porque... Si jugamos mal en el juego de San Luis, jugamos peor en este. Pero... Nos funcionó. Pero sí. Y... Obviamente... El mejor juego que tuvimos era contra Santos. Donde ganamos 3 a 0. Y... Y... Yo digo... Dice 3 a 0. Pero es mucho... Era mucho más parejo que lo que expectabas. Por un... Es de 3 a 0. Si no, Santos era mejor equipo en la mayoría del juego. Solo es que nosotros podíamos pararlos en tiempos. Así que... Pues sí. Y también... Es que... Era la mejor ganada. Era una ganada más o menos. Pero en problemas. Es que... Se fue. Es cuando se fue el mudagir. Y... Estamos en más o menos forma ahí. Y ya cuando se fue. Todo paró. Todo paró. Y no podíamos ganar. Ni podíamos meter el gol hasta que regresó. Y pues sí. Era... Eso es el video que quería hacer. Ajá. Era... Era una horrible temporada. Expectado. Y... Bueno. Ojalá la próxima es mejor. Arriba los rojinegros. Suscríbete si no lo has hecho. O no lo hagas. Yo... No soy su... No soy su padre. Nada. Así que... Nos vemos en el próximo video. Adiós.